Los ámbitos de responsabilidad de la Procuración o Impartición de Justicia, sobre todo que entendamos, porque no es lo mismo la Procuración que la Impartición de Justicia, son fases. Entonces, para decirlo claro y directo, no echar tanto rollo. La primera parte del tema de seguridad le corresponde al Poder Ejecutivo, ya sea de un estado, entiéndase, el gobernador, ya sea de un municipio, entiéndase, el presidente municipal, o ya sea a nivel federal, el presidente de la República. Y la prevención es el trabajo que tiene que hacer la policía, la policía de tránsito, la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, según su ámbito de participación, para evitar que se cometa un delito. Para evitar que se cometa un delito. Por eso es prevención, por eso se llama policía preventiva. Entonces, la chamba de esta policía, que es la que se supone, llevan capacitando, llevamos capacitando en México, gastando miles y miles y miles y miles de millones de pesos, ¿desde cuándo? Esa policía es la que tiene que evitar que el delincuente robe, trafique, robe coches, asalte comercios, robe casas, etc. Y es ahí la primer cadena en el que ese policía, encargado de hacer esa labor, termina trabajando en colusión con el delincuente. Ese es un escenario que pasa, sí pasa y mucho. Y pasa por dos cosas. Una, porque el delincuente se organiza, arma su banda, su cártel, se arma, se mete a otros delitos, vende droga, cuida zonas, etc. Y entonces se da cuenta quién es el policía y lo llama y le dice, a ver, este, vas a trabajar para mí, me vas a cuidar a mí, de que si alguien más arriba, el ejército o la policía estatal, viene a hacer un operativo, tú me avisas. ¿Sí? Y yo te pago a ti una nómina. ¿Cuánto te paga el gobierno? ¿Cuánto te paga el gobierno municipal o el gobierno estatal? No, pues me pagan, este, siete mil pesos a la quincena y creo que estoy diciendo mucho. Bueno, yo te voy a pagar diez mil pesos a la quincena, pero vas a trabajar para mí, ¿de acuerdo? Si no trabajas para mí y te pago y no trabajas para mí, entonces te mato, a ti o a tu familia. ¿Cómo le hacemos? Ese es un escenario. El otro escenario es que el policía dice, bueno, pues mejor me salgo de la policía y me paso a trabajar contigo. Y el otro escenario es que hay policías que dicen, no, yo me quedo en la policía, yo soy policía porque quiero cuidar a mi comunidad y me la voy a rifar contra ti y a como nos toque. Y el otro escenario es el policía que dice, pues no me meto en problemas, no voy a trabajar para ti, no me des dinero, que me paguen mi sueldo, pero hago como que no veo y hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. Entonces, hay trabajo, Causa Común tiene un gran trabajo, hicieron una encuesta nacional para revisar cómo estaban las condiciones de los policías municipales y están en las condiciones más deplorables que se puedan ustedes imaginar. No les dan botas, no les dan uniformes, no les dan nada, les pagan dos pesos, si tiran una bala la tienen que pagar, mejor no la quieren tirar. Si tiran una bala y matan al delincuente, este, de entrada se van a la cárcel, nadie se hace cargo de la familia de ese policía. Y si los matan, y si los matan, menos. El sueldo que estaban ganando, con un poquito menos, esa es la pensión que recibe la familia. Bueno, esa es la situación del policía. La parte preventiva nada más, ¿sí? Ahora, pasamos a la parte, ya se cometió el delito, ya se consumó el delito. Ya le robaron a una señora, le robaron su coche. ¿Sí? Entra en operación, tiene que presentar una denuncia a la señora. Entonces, lo primero que tiene que hacer es enfrentarse con el Ministerio Público, la monserga de ir al Ministerio Público, que lo atienda el Ministerio Público en turno, que normalmente es alguien que está de muy mal humor, que tiene que hacer un montón de trámites, que a veces no tiene ni lo esencial, ni lo básico para levantar un acta, que lleva a lo mejor dos turnos trabajando, porque no hay suficiente personal, y si estoy mal, que algún Ministerio Público me lo diga acá, y que ganan dos pesos. Y entonces, hay que presentar la denuncia. Y se levanta la denuncia. Pero depende que el Ministerio Público la integre bien, la levante bien, y normalmente, los escenarios, igual que con los policías, es que hay un Ministerio Público honrado, que le diga, señora, aquí está su denuncia, ahora, ¿tiene usted que llevar una copia a la policía ministerial? ¿Tiene usted que llevar una copia al seguro? ¿Tiene usted que, o sea, la tramitología más espantosa, que todos los que hayamos tenido que pasar, por eso sabemos. Y los que no, nada más imagínenselo. ¿Sí? Bueno, el escenario dos, es que le toque un Ministerio Público que diga, ¿sabe qué? Este, le va a costar mil quinientos pesos, el que le agilicemos aquí el asunto, si no, este, no se va a poder. O sea, la extorsión, la corrupción desde ahí. ¿Sí? Y así nos vamos. Entonces, si se tiene la buena suerte de caer con un Ministerio Público, que hizo bien su trabajo, que le da curso, y se tiene además, la buena suerte de caer con un policía ministerial honrado, que se hace la investigación, de casos de robo, a lo mejor le puede llevar medio año, y a lo mejor recuperan el coche. O a lo mejor, la persona que le robaron el coche, estaba asegurado, si no tiene tantos problemas, el seguro va, este, le, le hace, le hacen cuento chino, y le terminan pagando su coche. Si se topan con un policía ministerial corrupto, contacta directamente a la señora, y le dice, mire, ya sé dónde está su coche, está en un corralón, pero hay que darle cinco mil pesos al del corralón, para que se lo dé, y ese es el negocio, en el que están metidos. Y así vamos en la cadena. ¿Sí? Si hubiera sido el caso, que atrapen a la banda y a los delincuentes, entonces entra el proceso de impartición de justicia. Pero, si el policía que detuvo al delincuente, trabaja asociado con el delincuente, el policía, se equivoca en la detención, le pega a sus trancasos, en lugar de reportar inmediatamente la detención, se tarda 24 horas, viola todos los plazos, el ministerio público recibe la información, pero como está coludido con el policía ministerial, entonces arman mala integración, y cuando lo llevan a un juez, el abogado del delincuente ya sabe que todo el proceso fue viciado, y entonces ya sabe que ponerle en la apelación. Y cuando llega al juez, el juez la recibe, la ve, pide las pruebas y dice, aquí hay un problema, está diciendo el abogado del señor, ladrón, presunto ladrón, que se violó el debido proceso, porque lo detuvieron hace dos días, y lo están poniendo a disposición apenas ahorita, ¿por qué? No, pues es que se nos olvidó, no había elementos, bueno, pues señor, presunto ladrón, a lo mejor si es usted ladrón, porque aquí dice que encontraron todas las huellas del coche, la señora lo reconoce plenamente, pero se violó el debido proceso, vaya usted a su casa, porque eso dice la ley, ese es un escenario, el otro escenario es que el juez también está coludido, y ya se sepa la ruta, entonces es completito el escenario, el negocio es que venden el coche, y se reparten el dinero, en el mercado negro, y cada vez que cae ahí un integrante, en ese juzgado, un integrante de una banda de robacoches, que opera con toda la impunidad, ya saben que el juez, amablemente los va a mandar a su casa, estoy usando un ejemplo, una línea, pero nada más imagínese usted el número de delitos, y por supuesto, en el caso del narcotráfico, es otra cosa, es otra cosa, ya les decía yo, el ámbito de los gobiernos estatales, es el delito del fuero común, robo, robo a casa habitación, extorsión, secuestro, cuando hay secuestro con la participación, cuando en alguno de los delitos, que se cometen secuestro, por ejemplo, está involucrada la participación, de la delincuencia organizada, entonces, puede solicitar, el ministerio público, del foro común, la intervención del ministerio público federal, para que atraiga la investigación, por tratarse de un asunto, de un delito federal, de alto impacto, y es cuando el ministerio público federal, entiéndase la, fiscalía general de la república, antes la inefable, procuraduría general de la república, tienen que entrar, para abrir las carpetas de investigación, que se amontonan, yo me imagino por toneladas, en alguna bodega que tengan, este, y ahí están, y ahí se van a estar, en esas andamos, entiendo perfectamente, la desesperación, del presidente López Obrador, que no, yo por supuesto, sé que si lo entiende, pero no lo puede tolerar, lo veía yo en la mañana, con atención, que decía, ¿cómo es posible, que el fiscal, general de la república, no es un ministerio público, es el fiscal general, bueno, si es un ministerio público, federal, es el jefe, de los ministerios públicos federales, pero él es el ministerio público, él está poniendo ahí, al delincuente, y lo libera al juez, es una falta de respeto, dice a la nación, sí, señor presidente, ¿qué cree? que así está, el país completo, desde la federación, hasta los juzgados de paz, en los municipios, ¿cómo la ve? ¿Sí? Esta idea, de que la corrupción, no está metida, en los lazos, más profundos, de la sociedad, es una buena intención, que usted ha dicho, y tiene, y ojalá si fuera, pero no, la verdad, es que está, metida, como la humedad, a todos niveles, y las variables, y las razones, de la por qué, está metido, hasta la humedad, como la humedad, hasta adentro, es que, ha pasado, tanto tiempo, de tolerancia, de esto, tantos años, tanto tiempo, de impunidad, tanto tiempo, de normalización, y la impunidad, quiere decir, lo que, lo que ustedes, están comentando, y lo comentan bien, cuando se está, en los zapatos, de un juez, o de un policía, o de un ministerio público, que trae una pistola aquí, o peor aún, le avisan, que si, que si no, este, hace lo que le está pidiendo, la delincuencia, esa pistola, se la va a poner, a su esposa, o a su hijo, o a su hija, ¿no? Pues entonces, ¿qué terminan, qué harían ustedes? Es la pregunta, porque, se los platico, desde el punto de vista, de lo que nos toca, a los comunicadores, cuando nos dicen, ah, pues si te están amenazando, usa el, mecanismo de protección, ¿saben cuántos, periodistas han caído, protegidos, por el mecanismo, de protección? Van más de 30, en el año, ¿sí? no sirve para nada, para nada, porque la capacidad, de la delincuencia, está, está claro, está dicho, sobrepasa, toda capacidad, del estado, para dar protección, y seguridad, ese es el escenario, que hay, y entonces, los gobernadores, que tienen que atender, pues los asuntos locales, lo que les toca, terminan metiendo la cabeza, en la arena, porque a nadie le gusta, esos temas, para empezar, no dan votos, a nadie le gusta, en la mañana, enterarse, de cuántos muertos hubo, cuántos asesinatos, que la policía, se está descomponiendo, en pedazos, este, que hay rumores, de que tal comandante, de que tal, quien sabe qué, de que tal, quien sabe qué, están metidos, con la delincuencia, y ya los tuviste, tú sentados, en la mesa, ¿no? Y entonces, se enconchan, y que venga la federación, que venga la guardia nacional, a hacerse cargo, y la guardia nacional, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y ahí estamos, pero además, esto no es nuevo, o sea, podríamos estar, podría ser este el año, dos mil, dos mil tres, o dos mil cinco, o dos mil seis, o dos mil nueve, o dos mil doce, o dos mil quince, y es la misma historia, no hemos dado, un solo paso hacia adelante, un solo paso hacia adelante, se supone, que la reforma, al código penal, en el sexenio, de Peña Nieto, buscaba esto, que hubiera una unificación, de un solo código penal, en el país, pues lo que, se hizo, fue una, una gran puerta giratoria, muy eficiente, la aceitaron, los señores legisladores, la aceitaron muy bien, arriba y abajo, entonces, le hacen así, y gira, rápido, y ahí estamos, y ahí estamos, por eso aquí, cuando damos cuenta, por ejemplo, voy al caso de, esta jovencita, que asesinaron, en Chihuahua, se me va el dato, ahorita el nombre, estaba en su casa, bailarina de danza, y llega un sujeto, se mete a su casa, a intentar asaltar, la ve, la ataca, la asesina, y se marcha, este sujeto, estaba en la cárcel, y debería haber estado, en la cárcel, no debería haber estado, en la calle, falló el sistema de justicia, y entonces, la fácil, ah, son los jueces, porque dice el presidente, que son los jueces, pues si, pueden ser los jueces, pero puede ser todo, ah no, es el gobernador, porque es panista, pues si también, fíjense que el gobernador, tiene su parte de culpa, pero entran los legisladores, los diputados, los ministerios públicos, las organizaciones, que se encargan, de la atención, a las víctimas, los comités, que se forman, en los centros, de readaptación social, para las pre liberaciones, es un asunto, muy complejo, por eso, siempre que en este programa, hablamos, en este espacio, hablamos de la seguridad, y la violencia, no nos referimos, como el problema, o la crisis, es el fenómeno, el fenómeno, tiene las características, de ser multifactorial, muchas cosas, tienen que ver, imaginemos de verdad, el fenómeno, como una bola de estambre, enorme, que cada año, cada día, cada hora, que va pasando, se le va sumando, una más, y una vuelta más, y una vuelta más, y una vuelta más, y le jala, y alguien le jala, y otro le jala, y un gobernador le jala, y el presidente le jala, y le van dando jalones, y se va apretando más, 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 hasta que es prácticamente imposible, ha habido voces, que han sido calificadas, de extremistas, que dicen, el país necesita, en ciertas áreas, una refundación, es decir, saben que, esto no funciona, no funciona, lo que hemos aprendido, es que no funciona, no funcionó, se echó a perder, vámonos, empecemos de cero, y el país necesita, Gracias.